Muy buenas y bienvenidos a otra lección en nuestro curso por ciento. Vamos, manos a la obra. Muy bien, pues para cerrar este grupo de los ciento, en este curso para los que se está iniciando, pues bueno, vamos a revolar la cuarta faceta, ¿no? La cuarta faceta, pues va a corresponder a una faceta en la que vamos a utilizar un poquito más el punteo, dentro de los ciento. Entonces, vamos a ver, aquí empezaríamos con la mayor y haríamos treinta y dos, treinta y dos. Ese sería el tiempo uno. ¿Vale? Ponemos re menor. Y el tiempo dos sería, aquí un pulgar, ¿vale? De cuarta, tercera, segunda, pero un barrito en el re menor. Entonces, el tiempo tres sería un diez veintitrés. Y el tiempo cuatro, un pulgar, ¿vale? De quinta a segunda, en la séptima. Entonces, quedaría así. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer ahora. Sería un veintitrés. El diez, el tiempo uno. El tiempo dos, cuarenta y once a la vez. Y después lo ligamos con el diez. ¿Vale? El tiempo tres, el tiempo cuatro, sería un veintitrés. Y le metemos un raj en un re menor. ¿Vale? Entonces, quedaría. ¿Vale? La siguiente frase, frase número dos, pues sería. Diez veintitrés, tiempo uno. Y un pulgar de cuarta a segunda, el re menor, el tiempo dos. Diez veintitrés, el tiempo tres. Y un pulgar de cuarta a segunda, el re menor, que sería el tiempo cuatro. O sea, el uno, dos. Y el tres, cuatro, se repite. Ahora faltaría, pues, el tiempo uno, que sería un diez veintitrés. Y ahora ponemos acorde de sol menor. Acorde de sol menor, que es cejilla en el que se trache completa. Y el dedo tres y cuatro, pues dos trachés a partir de la cejilla en quinta y cuarta cuerda. ¿Vale? Ahí le damos un pulgar de sexta a segunda. Sería el tiempo dos. El tiempo tres sería un raje o tirón. Y el tiempo cuatro, un silencio. ¿Vale? Ahora ponemos do novena, que lo hemos dicho también antes, en la lección anterior. Y aquí ponemos en el do novena. Hacemos un pulgar de cuarta a segunda. Hacemos el diez veintitrés. Ese sería el tiempo uno. El tiempo dos, el diez veintitrés. Ahora hacemos un pulgar de quinta a segunda. También ese sería el tiempo cuatro. Después haríamos un diez veintitrés. Sería el tiempo uno. Y aquí haríamos un veintitrés más veintiuno. Y un treinta y tres, treinta y dos. ¿Vale? Ese sería el tiempo dos de este compás. Ponemos el fa mayor. Y hacemos el raje o tirón. Ese sería el tiempo tres. El tiempo cuatro, un silencio. Y abrimos un compás nuevo, que sería el tercer grupo de esta faceta. Y haríamos un cincuenta. Cincuenta, que sería el tiempo uno. Ponemos la mayor sostenida y hacemos un pulgar de quinta a tercera, que es el tiempo dos. Cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y tres, que es el tiempo tres. Y el cincuenta y tres, cincuenta y uno, que es el tiempo cuatro. Ponemos la mayor y hacemos un cincuenta. Un tirón, ese cincuenta es el tiempo uno. El tirón es el tiempo dos. El rajeo es el tiempo tres. Y el silencio es el tiempo cuatro. Entonces quedaría así. Muy bien, pues nos vemos en la siguiente lesión. Y esperamos que estén disfrutando este curso por tiempo, igual que lo hicieron con el curso por soledad. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.